Bueno, pues me llamo May y la canción que voy a cantar es una canción mía que se llama Mi vueltas y pues como mis amigos están aquí, si me pueden ayudar un poquito a que se me haga más fácil, pues eso yo espero que os guste. Y es que te voy a dar mil vueltas y tú no quieres bajar, yo me bajo junto a ti para tu votar. Mírame a los ojos, dime que no me quieres besar, pongo mi mano en tu piel para dejar de temblar. Y es que todo da mil vueltas y tú no quieres bajar, pongo tu mano en mi cuello, no puedo ni respirar. Y es que todo da mil vueltas y me gusta ir tan despacio y a la vez que coges, susurrarte al oído todo lo que te quiero hacer. Y es que todo da mil vueltas y me gusta ir tan despacio y me gusta ir tan despacio y me gusta ir tan despacio. Y es que todo da mil vueltas y me gusta ir tan despacio y me gusta ir tan despacio y me gusta ir tan despacio y me gusta ir tan despacio. ¡Gracias!